Durante la audiencia de medidas de aseguramiento, el fraile que según las autoridades y mediante engaños mantuvo retenido a más de 28 personas, la mayoría de ellos venezolanos y un ecuatoriano, se declaró inocente y dijo que fue engañado en su buena fe. No, yo soy inocente, 100% porque estoy seguro, estoy tranquilo, espero que la ley y mis abogados peleen eso porque la verdad no tienen prueba para decir esto. El fiscal del caso leyó el testimonio de siete de las víctimas que lograron escapar de la casa estudio como se le llamó a la vivienda ubicada en el barrio Los Andes en Barranquilla, en donde a través de una cámara web ofrecían sexo explícito. Le tenían sus pertenencias y le había tocado volarse porque no lo dejaban salir de allí y que en esa vivienda realizaban videochats de prostitución. Ante los señalamientos del fiscal del caso sobre la presencia de cámaras web, computadores, pelucas, el presunto responsable de trata de personas se defendió. Las personas que ahí habitan, muchos son peluqueros, ponen pelo postizo para los clientes que buscan. Entonces, simplemente hay un solo computador que donde se manifestaban ellos, me pagaban por el uso del internet. Dentro de esta estructura delincuencial que se dedicaba a la trata de personas, hacían parte cuatro hermanos. Gracias.